El triste final de Primo de Dolores del Río, Ramón Navarro tiene pesadillas porque es gay. Ramón Navarro, que triunfó Hollywood y fue asesinado por ser gay. El actor fue considerado un Latin lover del cine mudo, sin embargo, tuvo un triste final debido a su orientación sexual. Y por supuesto, bienvenidos de nuevo hoy a mi canal Recuerdos del Cine de Oro. Hubo varios actores y actrices mexicanos que destacaron en Hollywood, tal fue el caso de Dolores del Río y su primo Ramón Navarro, quienes debutaron en el cine mudo y consiguieron reconocimiento. Mientras la diva de la pantalla grande regresó a México para conquistar el mercado, su familiar se quedó en Estados Unidos, sin embargo, tuvo triste final, pues fue asesinado brutalmente por ser gay. Juan Ramón Gil Samaniego, nombre real del actor, nació en la capital de Durango, el 6 de febrero de 1899, sin embargo, se mudó a Los Ángeles, California, para huir de la Revolución Mexicana. Debutó en 1916 en la cinta Joan de Woman y apoyado por el director Rex Ingram, quien buscaba hacerle competencia al primer sex símbol de la historia, Rodolfo Valentino, consiguió más reconocimiento en la industria llegando a trabajar en más de 60 películas. Ben Hur, Mata Hari y El Príncipe Estudiante, Una noche en el Cairo, Across to Singapore y The Pagan, son algunas de las películas que protagonizó durante su época dorada en la que se convirtió en el primer latin lover mexicano, mientras que en México hizo La Virgen que forjó una patria, de 1942, dirigida por Julio Bracho y coestelarizada por Domingo Soler y Gloria Marín, quien fue novia de Jorge Negrete. Ramón Navarro fue asesinado por ser gay. Tras protagonizar varias películas y ser considerado un galán de la época, poco a poco tuvo menos exposición, esto debido al término de su contrato con Metro Goldwyn Meyer. El actor se mantuvo activo en el mundo del espectáculo en Hollywood el resto de su vida, pues aceptaba papeles menores y apariciones esporádicas en series de televisión. Sin embargo, su carrera llegó a su fin cuando fue brutalmente asesinado el 30 de octubre de 1968. De acuerdo a sus biógrafos, Ramón Navarro tenía la costumbre de contratar masajistas que no eran más que hombres que ofrecían favores sexuales a cambio de dinero. El día de su muerte, el actor contrató los servicios de Paul Ferguson, de 22 años, quien llegó a su casa con su hermano Thomas, de 17 años, que estaba recién salido del reformatorio. Los jóvenes entraron para robar 5.000 dólares que supuestamente el histrión guardaba para reparaciones. Al no encontrar el dinero, Paul, quien era un boxeador aficionado, torturó y golpeó a Navarro hasta dejarlo desfigurado, provocando que se asfixiara con su propia sangre. Los asesinos sólo lograron robar 20 dólares, mientras que el cuerpo del Latin Lover mexicano fue hallado al día siguiente por uno de sus asistentes, quien dio aviso a las autoridades y comenzaron las investigaciones. Fue hasta el juicio que se hizo pública la orientación sexual de Ramón Navarro, ya que la defensa de los Ferguson trató de desprestigiar al actor mexicano al argumentar que él había buscado la muerte por su «aberrada conducta sexual». Ambos fueron encontrados culpables del horrible hecho y condenados a cadena perpetua. Años más tarde, Paul confesó al biógrafo Andrés Soares que su motivo para matar al galán era la posibilidad de que su hermano le viera en un acto homosexual. ¿Qué opinas de su doloroso final? Déjame saber tus pensamientos a continuación en la sección de comentarios. No olvides darle al botón para compartir mi vídeo con todos y suscribirte al canal Recuerdos del Cine de Oro para más vídeos. Gracias por ver, adiós y buenas noches. Gracias. Gracias.